A ver, yo creo que la sesión de hoy de la Comisión Accidental de Seguridad Aérea es súper importante. Hemos oído a todos los sindicatos de todas las personas que trabajan en el sector y lastimosamente hay muchísimas irregularidades y cosas preocupantes. Y lo que queremos es oír a la aeronáutica civil a ver o qué va a hacer que nos confirmen que esas cosas suceden porque realmente no entendemos cómo la aeronáutica nos dice que los van a certificar con un 100% cuando vemos infinidad, infinidad de irregularidades que realmente nos preocupan.